Hoy es 12 de julio. Señor, gracias Señor por el don de la fe católica, porque podemos disfrutar de tu compañía al recibirte en la Eucaristía. Sabemos que no somos dignos, pero tú así lo has querido en tu infinito amor de Padre. Ayúdanos para que este momento nos podamos llenar de tu amor y podamos ir por todo el mundo a proclamar tus maravillas. Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son Simón, de sobrenombre Pedro y su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón, el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos doce Jesús les dio las siguientes instrucciones, no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Evangelio de Mateo capítulo 10 del 1 al 7. Yo creo que el Señor nos sigue hoy de manera muy especial invitándonos, nos sigue convocando para que vayamos y demos testimonio. Pero una cosa muy importante de lo que el Señor necesita de ti y de mí se llama la docilidad, porque con la docilidad tú puedes responder a esta convocatoria como los discípulos. No es una invitación de grupo, es una invitación individual con nombre propio, Pedro, Juan, Mateo. Solo que hoy son nuestros nombres los que se escuchan. No podemos perder esta oportunidad de estar atentos para escucharle y estar abiertos a lo que Él quiera de nosotros. La iglesia necesita de ti. La iglesia necesita para ser luz en la tierra. La iglesia necesita necesita de hombres, de mujeres, laicos, consagrados para la nueva evangelización. Y en el lugar donde estés, este evangelio, ya solamente el mismo hecho de escucharlo, ya es semilla en tu corazón. Y qué bonito que tú le puedas, que lo puedas transmitir. Y ya estás haciendo un tanto como discípulo del Señor. Señor, qué bueno estar aquí, qué bueno ser un discípulo del Señor. Hoy, como propósito, pues tengamos el deseo de transmitir al Señor. Y lo puedes hacer a través del audio, pero también hazlo con el testimonio de vida, porque eso es mucho más importante. Tu testimonio de vida, que se te muestre en tu corazón lo que tú escuchas todos los días. Que se muestre eso, la coherencia de vida, la rectitud de vida. María auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te acompaña siempre. Que tengas un feliz día. Gracias por ver el video.